¿En el cierro de la puerta, director? Sí. Gracias. Permiso. Yo no entiendo lo que hicieron. Yo puedo entender que un encierro es algo fuerte porque lo hemos vivido todos, porque todos somos partícipes de lo que están haciendo, pero en dos personas maduras yo no puedo soportar ni entender cómo llegan a golpes. No me importa el contexto, entiéndanme. El contexto no viene al caso, puede ser una broma, puede ser una dinámica, pero golpearse no puede ser lógico ni admitido en el proyecto. Es imperdonable, Jorge, Dennis, es imperdonable esto. O sea, yo estoy muy de acuerdo con la sanción que hizo producción, pero yo también como director necesito imponerles una sanción. Pero aparte de eso decirles no más. O sea, una sanción que incurra o en delitos sexuales o en delitos de violencia son lo más delicado de la academia. Es lo más delicado tanto en la casa como acá. Es lo más delicado. Yo no tengo injerencia en la casa, pero cuando es una agresión física o es un asunto sexual, entro. Y eso es, te digo una vez más, inaguantable. Sobre todo viniendo de ustedes, que son chicos maduros, que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y que es para mí una doble omisión que no lo hagan. ¿Me entienden o no? Sí. ¿Quién es? Yo. Adelante. Perdón, le traje pastel. Muchas gracias. La puedes poner ahí. Gracias. ¿Cuáles fueron los motivos exactamente? O sea, ¿por qué llegar a una agresión física? O sea, no quiero contextos. ¿Por qué llegar a una agresión física? Porque fueron los dos. Es que siempre jugamos de esa forma. De hecho, llevamos, ¿qué? Unas cuatro semanas, ¿verdad? En las que no nos agredimos, sino que hacemos. Yo le hago así. Bueno, Denise es el que siempre empieza. Y yo me muevo. O sea, lo hacemos de esa manera porque estamos imitando un programa, ¿verdad? De otra televisora, en el cual consiste en que las mujeres simplemente son famosas por golpearse, por pelear. Entonces, nosotros lo hacemos imitando ese contexto, pero definitivamente no nos agredimos. Incluso yo le ofrecí una disculpa porque sentí que yo lo había agredido y le dije, perdóname, te lastimé. Porque si no, no es lo que nosotros hacemos. No lo solemos hacer. Entonces, comprendo, ¿verdad? Que eso es lo que aparenta y ofrezco millones de disculpas. ¿A quién le importa que ven un programa de televisión donde las cosas son así? Estás en otro país. Estás en un concepto académico. Estás en una casa donde claramente te dijimos lo que no tenías que hacer. ¿Cuál es el punto de hacerlo? O sea, ¿dónde está la irracionalidad? No me importan los juegos. Hay miles de juegos que han pasado y los paso por alto. Mil tonterías. Miles. Miles. Pero no agresiones físicas. O sea, si el tipo tiene un cuchillo, ¿te lo suelta? Pues de mi parte quiero pedir una disculpa por cómo se vio. O sea, no fue una agresión fuerte, pero se vio fuerte. Es. Entonces, y entiendo, entiendo por qué hay niños que ven el programa. Yo estoy viendo el programa 24-7. Se los he demostrado. No, yo me tragué la bomba. Esa bomba no existe. Lo peor de todo es que mis hijos me dicen, papá, ¿y esto qué? O sea, ¿esto se puede? ¿Esto es lo normal? O sea, no lo puedo soportar. El perdón, ok, te acepto el perdón, pero es para ustedes. En la academia no se puede trabajar así, Denis. De ninguna manera. En la academia ustedes tienen, a partir de ya, una amonestación cada uno. Y saben perfectamente que tres se van. Es imposible que estén jugando de esa manera. Y si fueran un par de inmaduros, lo creo. Pero no de ustedes dos. Las cosas no son así. No son así, ni van a ser así, ni lo voy a permitir así. Ni un acto más de asunto sexual, que no ha pasado, ni de asuntos de violentarse físicamente, nunca más. Negado. Producción pone sus reglas, yo pongo las mías. Ustedes rebasaron el espíritu de la academia, que es general. Que es una ley universal del proyecto. Y lo saben perfectamente bien. Lo hemos hablado miles de veces. No puede volver a pasar. Y no debe pasar más. ¿Estamos claros? Sí. ¿Y usted qué? ¿Qué me quiere decir? No, yo lo sostengo. ¿Tú me entendiste lo que yo te dije en la revisión? Claro. Ok. ¿Sí lo entendiste bien? Sí. ¿O no? Lo entiendo. ¿Sí me entendiste bien? Sí. Sé que lo que trata de decir es que necesito de alguna manera revolucionar para empezar. Necesito dejar lo que... Es el mismo caso de Dalu. Sí. Necesito... Dalu venía haciendo exactamente lo mismo. Y yo no quiero que... Y igual usted, de alguna manera. Y le hemos dado con todo. Sí, yo creo que... Bueno, ese es el punto. Yo no quiero... Eso para mí sí es una zona de confort. Porque si yo supiera que usted no puede hacer eso antes, entonces lo recrimino. Pero lo puede hacer. Ya lo ha venido haciendo. Seguir tolerando que haga lo mismo no lleva a nada. Más que un estancamiento. Claro. Sí, puede hacerlo. Sí, lo hace bonito. Y él también lo hace bonito. ¿Y por eso no lo jodimos para que llegara al triste? ¿Para que llegara a una presentación como el triste? ¿Y usted cuándo? Eso sí es una zona de confort. O sea, no basta. Lo que para uno, o lo que para mí, o lo que para cualquiera de ustedes es algo sublime, puede ser algo muy básico para otra persona. Vamos a un contexto general. Vamos a crecer. Vamos a evolucionar. Yo estoy de acuerdo. Y a mí me gusta que me exija de esta forma. Eso es así. Y hablamos de tus caras. Hablamos de... Entonces, ahora vamos a trabajar de verdad. Vamos a trabajar de verdad. Ya pasamos por muchas etapas. Reconocimiento, valoración, va, va. Ahora vamos a la maestría. Y la maestría exige a todos joderse para poder reinventarse, aunque salga sangre. Ustedes tienen que raspar la piel para ver qué hay abajo. Y lo hemos hablado. Eso no es ningún rollo. Soy directo y lineal. Yo no te voy a aplaudir nunca más una actuación de esas. Jamás. Porque para mí representan tu base. Como para él representaba su base. Ya tuve el primer reto con algo de banda. Ok, usted vendrá lo que vendrá. Pero no importa la canción. Es cómo la ataco. Y cómo pongo el ADN. Y usted no ha visto, no se ha visto ese ADN. ¿Y usted cómo se siente con lo que hizo? Bien. La verdad es que me siento no satisfecho porque sé que pude haber dado más en interpretación y quizá algunas cosas más con sentimiento. Pero pues lo hice bien. O sea, no estaba en un género que podía dominar al 100%. Porque ayer lo hablé con Charlie. Le decía hasta tú que cantas este género has tenido que trabajar en él para saber cómo es, cómo lo trabajas. Entonces, pues en una semana no podía lograr encontrar un género. Más si es un género que tampoco escuchaba. Entonces, pues estoy bien con mi presentación. ¿Y cuál es el reto para esa semana, para ti? Pues hacer que la canción crezca. Siento que la canción, pues, no es tan fuerte. Pero tengo que hacer que la interpretación y que todo sea grande. La camisa negra. No, estoy viendo la tuya. Marco Antonio. Ah, sí, la mía me gusta mucho. Me parece un gran reto. Decir que la canción no tiene mucho que dar, ya estás jodido. Ya estás mal. Lo que hizo María Fernanda fue recrear una canción megapoderosa, megaconocida en algo increíblemente nuevo. Ese es tu reto, Denise. Si vas a empezar a pensar desde ahorita eso, créeme, no vas a lograrlo. No. No entiendo. Si ustedes están viendo, si ustedes están viendo una canción cómoda en este fin de semana, creo que el comité se equivocó de canciones. Porque entonces estamos mal. No es una canción fácil. Ni la de usted, ni la de usted. Conociéndola sin conocer. Es una canción totalmente difícil porque hay que hacerla totalmente diferente. Hay que hacerla grande. Pero no nada más grande para presumir. No. Es recrear como si nunca hubiera existido la camisa negra y ahora existe de nuevo. O si no te hubiera sido. Por no. Ese es el maldito reto. Sí. Esa es la posición que vale. Como le hiciste con el triste. Con viejo, mi querido viejo. Perdón. Con viejo, mi querido viejo. Sí. Ese es el punto. ¿Usted tiene dudas con su canción? No. Yo creo que es una canción que me va bastante bien en el momento emocional en que me encuentro. Me gusta mucho. Creo que es algo que puede aflorar los sentimientos en mí. Y ya estuve estudiando un poco cómo hacer los matices, el ritmo del que habla el maestro Cachero. Porque justamente la segunda estrofa dice la gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Entonces ahí hay un contraste. Ahí está un contraste bien. No, no, no me habla de la técnica. La voy a ver el jueves. Pero usted con la canción. Me siento muy cómodo. Me siento muy contento. Pues es un problema. Si se siente cómodo, hay un problema. Cómodo me refiero a que creo que es algo que me reta, pues. Me refiero a que es algo que... No acomodes las palabras, Jorge. Ya estamos todos bastante crecidos. No me endulcen las palabras. No me endulcen la intención. No lo hago. De hecho... Porque eso, señores, eso es el primer engaño que tenemos todos. Endulzar y querer modificar sobre la marcha para corregir un error o una omisión o una cuestión que están realmente sintiendo y no lo quieren decir. No se hagan bobos. Créanme, no se hagan bobos. Lo digo de verdad, maestro, porque sé que ya lo hizo Marco Antonio Solís, pero también la hizo Maná. Mil de gente le ha hecho esa canción. Millones de personas. Sí, son las dos versiones más populares, son la de Marco Antonio y la de Maná. Entonces, estaba tratando de hacer algo diferente ahorita y es como, ah, no, eso lo hizo ya Maná. Entonces, sí la encuentro de ese... Por eso le dije ahorita, cuando dijo que pensaba de mi canción, estoy muy contento, muy satisfecho, porque la considero un gran rato, siendo muy honesto. Yo les dije una vez en una masterclass, si no hay oposición, están jodidos. Si no hay dolor, estamos mal. Si no hay una fricción, es que no está pasando nada. Si toman la canción como algo de que ya lo puedo hacer, se van a pegar con la pared, porque van a trabajar con discos de memoria. No van a trabajar con lo que saben realmente hoy en día, hoy, 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 a esta hora. Créeme, tú, usted, eres muy socarrón en ese sentido. O sea, estás, te adelantas a los hechos queriendo saberlo todo. Y eso es un grave problema. Métete como si fueras un niño de primaria a trabajar en la preparatoria. Esa es la condición que tienes que tomar para poder tomar las cosas de otra manera, Jorge. Porque tal vez ese camino no te está funcionando. ¿Me estás siguiendo lo que te quiero decir? Claro que sí. No te quedes con dudas. No. O sea, el querer saber las cosas te limita a poder poner en circunstancia y en acción miles de cosas que realmente llevas aprendidos. Y ahí siento que está tu error. No pasas el proceso. Te adelantas queriendo saltar con lo que ya sabes. O con tus mecanismos de defensa, o con tus discos de memoria, o con tus habilidades. Fíjese que no sé cuál fue exactamente el problema con mi interpretación de Provocame. Y no quiero decir que me confíe en lo absoluto. A pesar de que desde el día uno yo ya me sabía la canción, la letra de la canción. Sin embargo. Pero venía de dos domingos. Sin embargo, es algo bien hecho. No es algo único. Irrepetible. Ese es tu problema. Sí. Si sigues trabajando en... Lo hace bien. ¿Qué ganas con eso? ¿Ya él lo hace bien? En el segundo, tercer show, ok. En el séptimo, te quedas afuera. Te quedas fuera. Te están ganando el terreno todos. Porque están logrando cosas originales de una manera única. Y a ti te ha faltado ese único. Te falta dar ese último salto. No lo has dado. Y si sigues con esta acción, no lo vas a dar. Ten cuidado con eso. Es lo que trato de decirte. Cuando uno piensa que ya sabe las cosas, omites todo lo que has aprendido. Y ahí era el error de la luz. Ahí era tu error también. Y ahora es el tuyo. Síguile por ese camino y no te voy a poder ayudar. María Fernanda la entendió ahora. Susy la entendió antes de irse. ¿Me estás siguiendo lo que te quiero decir? Claro. No te creas lo que no es. No te creas lo que no es. Porque eso es un engaño también. Hay engaños que son como Susy, como Angie, ¿no? Le dan un asunto físico. Y hay... Y Susy también. Y hay engaños que son en la intelectualidad, como el tuyo. Tú no te saboteas. Pero sí acá. Cuidado con eso. Hay tres sabotajes. Intelectual, emotivo o físico. No hay de otra. ¿Me estás siguiendo? Claro que sí. Te veo con cara de que no me estás siguiendo nada. No, no, no. Por supuesto que me entiendo. Si crees que has llegado al séptimo concierto y que vas a seguir pasándolas así, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No llegas a la excelencia, no llegas a la nota. Tu canción no es escogida para estar en el cuadro de honor. Si quieres seguir pasando así, hasta donde te dé la vota, la votación. Pero si quieres realmente pasar y dar un brinco cuántico, tienes que trabajar y tienes que reinventarte. Ese es mi consejo, ese es mi punto, y por eso no te abracé en la revisión. Eso fue. Y aunque tú nos preguntes en los ensayos cómo voy, cómo voy, cómo voy, bien, ese segundo paso se tiene que dar ahora. Es tu despertar. Si no, te vas a estancar y te vas. Ese es el punto. Es lo que quiero decirte y te lo quiero decir bien claro y a los ojos. Y aquí no hay acción, y aquí no hay ningún subtexto. Aquí es directo. Lo que tú crees que ha sido sublime, no ha sido sublime. Ha sido ok. Pero del ok al aplauso y a las cosas excelsas, hay un paso. Y aquí te toca darlo ya. Ese es mi punto. ¿Tú lo has entendido? Sí. ¿Está claro? Sí, director. Es trabajar y reinventarse. Todo lo que crees que ha funcionado, no funciona. Lo que tú crees que vales, no vales. Ponte en posición. Te tienes que arrodillar y decir, ok, ¿qué es lo que he aprendido? Esto. Con esto voy a trabajar. Esto que sé que lo hago por el favor, no lo uso. Porque esto me va a perjudicar. En este momento ya no funciona. Los enanos han crecido. No me refiero al tamaño. Me refiero a la potencialidad de las cosas. Hemos visto cómo se han abierto las flores. Y lo tuyo sigue igual. Abierto, así de colores interesantes. Sí, pero ahí está. ¿Y cuándo va a ser la flor? ¿Me vas siguiendo? Sí. ¿Tiene algo de lógica para ti? Por supuesto. Pero me gustaría entonces pedirle que trabajemos juntos. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, cuando hizo el ejercicio en la segunda o tercera semana con Carlos Hidalgo sobre bailar y les puso una canción a cada uno, a mí no me pasó. Y no sé si fue planeado o no fue planeado. ¿Tú sigues pensando que hay algo planeado acá? No, 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 lo absoluto. Random. Es como van saliendo. Yo voy siguiendo una ruta emocional de cada persona. Cuando le digo que... Y eso lo he dado siempre. Y si te queda duda, lo lamento mucho. Yo no uso guión. No, cuando digo que fue planeado me refiero a que sí. Lo hizo intencionalmente decir, no, Jorge, ahorita no. O mejor este, que es prioridad. No lo necesitabas. Ahorita lo necesitas. A eso me refiero. Y se dan las cosas así. Y si no, nos vemos el jueves para ver el ensayo y el viernes. Es una semana extremadamente corta con mucho trabajo. Tenemos grandes problemas de horarios. Así es que hay que trabajar el triple. Póngame el dedo en la llaga, por favor. El dedo te lo tienes que poner tú. Yo ya te lo estoy haciendo también. No. Lo prometo. No, Jorge. Hasta que no empieces tu trabajo, no digas que ya lo pusiste. Ponlo. Y cuando haga falta, yo voy a entrar. Pero aquí te dije, aquí no hay Superman. Aquí hay trabajo. Yo voy a entrar cuando tengo que entrar. Pero la labor eres tú. Tú eres la llaga, tú eres el maestro. Somos guías. Ese es el punto. Pero cuidado. Cuando uno cree, y te lo digo por última vez. Cuando uno cree que lo sabe todo, te jodes. No avanzas. Cuando renuncias, te hincas y lloras en el sentido figurado y empiezas tu renacer, te vas a encontrar con un baúl lleno de cosas importantes que has tenido y que nunca has usado. Por esta soberbia. Soberbia, ego, comodidad, lo que sea. No importa. No voy a entrar en esos detalles. Pero esto te está ganando. Y se lo dije a Dalú y ahora dio su primer paso, Dalú, en el concierto 6. ¿Te consta o no? Es lo mismo que le decía Dalú. Lo mismo. No eres el único con ese problema. Te toca a ti. Abracitos y mimos. Eso me vale un queso. A trabajar. Es lo que te toca. Si llegas aquí y abarcas esa canción desde cero, pensando que no sabes nada, utilizando todo lo que te hemos dado, vas a lograr cosas interesantes. Si no, te vas a quedar en la mediocridad. Y yo no creo que sea justo para ti. Y mediocridad, ¿qué se llama? No que la hagas mal. Es de que te toca lo superlativo. Te toca lo excelso. Te toca el brillar. Te toca la luz. ¿Te estás entendiendo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No hay duda? No. ¿Y usted? Sí, también lo entendí. Muy bien. Es que es eso. Los tuyos, tus caras, sí, todo. Pero yo sí me vi diferente, director. O sea, me he visto diferente. De lo que yo era antes. Es que no podemos trabajar en eso. No podemos hacer un... Yo no te puedo comparar... Escúchenme bien esto. Yo no te voy a comparar con el niño uno. Te voy a comparar con el niño... ¿Cuándo fue tu canción? ¿Cuándo fue tu canción de José José? Hace dos semanas. El viejo, mi viejo. El 5. Sí, fue 5. Ok. Yo no te voy a comparar con el niño. Te he comparado con el 5. Esa es tu primera prueba de honor. A eso me refiero con él. Ok. Él no me ha dado un parámetro. Ha estado ok, 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 ok. No. Ok, ¿qué? Me rompí, me rompí, me rompí, me rompí. Triunfé. Sobre eso te voy a calificar. De aquí para adelante. Por eso le decimos siempre cuando algo funciona. Esto es la base. Esto es la base. Esa es la punta del iceberg. ¿Cuántas veces lo he dicho? Ahora se lo dice a María Fernanda. Eso es la punta del iceberg, ¿eh? Pero eso le... ¿Están siguiéndonos? Sí, por eso le quería decir, cuando yo hice uno entre mil, yo siento que fue algo muy diferente a lo que yo soy en el concierto número 5. Yo siento que fue algo bastante diferente a lo que suelo hacer en el escenario. Y por eso le había dicho yo... Pero te volviste atrás. ¿No seguiste creciendo desde ese punto? Probablemente. Pero la semana siguiente, que fue Bachata Rosa, también ustedes me felicitaron incluso. Entonces, yo creo que sí avancé un poco respecto a la semana 1. Jorge, no me compares con la semana 1. No me has entendido esa parte. Sí, perdón. Quiero ser bien sincero. Está en ti. Tú vas a seguir pasando esto con 7, con 8, con 9, ok. Vamos a lo superlativo. Vamos a lo grande. Ya hiciste algo bueno, ok. Compárate con eso. A partir de eso, viene siendo la punta del iceberg. Dame cosas excelsas hacia abajo. No disminuyes tu capacidad. No has venido creciendo a partir de esa canción. Esa canción fue ícona. Lo demás, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tú estás satisfecho con lo que hiciste esta semana? Siendo muy honesto, di lo mejor de mí. ¿Yo qué? ¿Estás satisfecho? ¿Tú? ¿Te gustas? Sí, me gusta. Ok. Entonces, ¿hay un problema? Sí, me gusta. Siéndole muy sincero, lo sostengo. Estoy convencido de lo que hice. Estoy convencido incluso de que en el momento en el que usted me dijo, necesitas más energía, más corporalidad, que se provoque más, iba buscando más, iba buscando más. Y si comparo, no el concierto 5, sino del viernes al domingo, me gustó mucho lo que hice el domingo en relación al viernes. Yo sentí que cada ensayo iba superior a lo que iba proponiendo. Yo sentí eso. Y estoy muy convencido de lo que le estoy diciendo. Entiendo si usted me dice que tenemos un problema y voy a atacarlo, y voy a encontrarlo, y voy a trabajar para mejorar lo que sea que esté malo. Pero tampoco me siento como que lo hice pésimo, tampoco siento que me faltó, tampoco siento que quede o que pude haberlo hecho mejor porque di lo mejor de mí. Yo disfruté esa canción. Es que dar lo mejor de ti no representa un éxito. Comprando. Porque Feta daba lo mejor de él. Lo comprando. O cualquiera. Eso es un motivo. Para no poner nombres. Pero trato de decir que lo que hice, lo hice con mucha convicción, director, en que estaba haciendo las cosas bien. Lo sé y te hice trabajar. El problema no es el trabajo contigo, el problema no es la disciplina contigo. Cada uno, yo te dije en la mañana, en la revisión, cada uno tiene su carrera. Si quieres que te juzgue como los demás, estás jodido. Te tengo que juzgar desde ti mismo. Y para ti mismo, en tu CARDEX, en tu guía, en tu accionar, debes de avanzar al siguiente nivel. Te estás quedando en el mismo. Yo no creo, y estoy seguro, que me estás dando el 100% de tu potencialidad y que te falta trabajar con más cosas importantes que te hemos dado para poder superar estos retos y que tú mismo te reinventes. Ese es mi punto de vista. Si tú te crees que has dado lo mejor, entonces es un problema. Nunca es suficiente. Porque cada día aprendes más. Porque cada día sabes más. Estoy de acuerdo. Bueno, ese es el punto. Uno entre mil, ok. Don, te lo tomo. A partir de ahí. Bacheta Rosa. Estuvo ok. Estuvo ok. Pero ¿por qué no fue épico? Como uno entre mil. Este, ¿por qué no fue épico? Como uno entre mil. ¿Por qué? ¿O estoy loco? No. Es la verdad. O sea, quiero que te vayas de aquí con una tranquilidad. ¿Por qué no? Lo mismo con él con bandas. ¿Por qué no le fue bien? Bueno, fracasé. Lo acepto. Era un reto que no pude. Lo hice lo mejor posible. Sí, pero no pude. Está bien. ¿Duro? Sí, durísimo. Y, mire camisa negra. ¿Qué le toca a él? Hacer algo fuera de serie. No nada más hacer llorar al jurado ni a nadie, sino hacer algo excelso con la canción. Eso le toca. A usted le toca también eso. Cada vez la vara más alta, ¿verdad? Es que es así. En español es que la vara cada vez más alta. Si usted quiere nada más brincar el mismo nivel de vara, está mal. Así es. Pero aquí solo tengo una pequeña duda. Y no es de ninguna manera algo confrontativo, ni mucho menos. Cuando los críticos le dijeron a Susy que se había estancado, ¿verdad? Se había estancado. Y llega el maestro Beto y le dice, si te estancaste en lo bien, pues qué bien. ¿No es una contradicción a la filosofía? No. Si usted se va a comparar con los demás, entonces estamos perdiendo el tiempo. No. Te lo he repetido tres veces. Su cártex es el suyo. Su carrera es la suya. Yo no tengo que comparar con nadie. Te hago daño. Yo sé. Y gracias, de verdad. No, no, no me das las gracias. No estás comprendiendo todavía lo que te quiero decir. El ejemplo más claro es lo que te quiero decir, Dennis. Cada uno marca su vara. ¿Te quedó larga? Sí, te quedó larga. ¿No has podido superar la de uno entre mil? No, no has podido. Y lo haces bien. Brincas igual. Ok. ¿Y? Brinco bien otra vez. Ah, muy bien. Brinco bien otra vez. Muy bien. ¿Y? ¿Cuándo? ¿Me estás entendiendo o no? Sí, director. ¿Estás seguro? Totalmente. Es un asunto también de manejar el ego, las circunstancias. Y el ego no es malo, ni es vergonzoso. Pero sí es una manera de manejarlo, porque uno mismo no se reinventa por eso. Uno mismo no progresa por eso. Y usted siente que no ha progresado por eso, cuando lo pueda hacer. No es que lo hagas mal. Es que tú mismo pusiste la vara en un nivel que debes de superar. ¿Me estás entendiendo o no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y usted? Sí, entendido. ¿Y las canciones de semana? Sí. ¿Tienen un valor muy importante? Sí. ¿Son complicadas en su propia forma de ver cada una? Sí. Si la van a preparar como si fuera cualquier cosa, se van a joder. Se van a joder. Si preparas la canción como es algo superlativo, algo impresionante, ok. Estamos hablando de algo bueno. Es así de simple, es así de claro. Y cuidado, ¿eh? Porque así como el enemigo va creciendo cuando uno no ataca sus problemas, también la parte artística. Sí. Si no, ¿va a hacer un disco más jodido que el otro o qué? No. Después de un clásico, ¿cuál es la bronca del artista? De un tema clásico, de un disco clásico. Se va a hacer algo supermejor. Y difícilmente se logra. Pero es el deber. Más ustedes que están en una academia. Ya en la calle los guamazos van a estar durísimos. Pero aquí hay que hacerlo. Hay margen de maniobra. Sí. Pero si te voy a abrazar y a darte palmaditas, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. No vas a poder acabar con tus propios fantasmas. Créeme. No lo creo. Esa canción que está preparando Charlie, pareciera que es normal y que es tranquila. Pero el reto que él tiene, ¿cuál es? Hacerla diferente. O sea, él tiene un problema mucho más complicado, pero más sordo. ¿Me entienden? Porque reinventarse dentro de su propio género para poder hacer algo y buscar que la gente le aplaude, que diga, wow, es mucho más fácil que cualquiera de ustedes dos. Que no vean lo mismo también, ¿no? Mucho más complejo. En un proyecto de televisión como la academia. Sí. En la calle, nadie se entera. ¿Por qué se sintieron más tranquilos en los popurrís de Lora y de Beto? Había menos compromiso vocal de cada uno de ustedes. ¿Creen que somos bobos? Era menos perfectible. ¿Estás de acuerdo? Sí. En uno de los popurrís de Lora es más perfectible. Buscando afinación, colocación, apoyo. Allá era más. ¿Me entiendes? Es la diferencia entre una academia y la vida real. Por eso hay gente que viene muy fuerte de la calle y cuando llega aquí, le cuesta trabajo. Y cuando la gente es normal, que nunca ha tenido atención y que nunca ha tenido un proceso de trabajo, va a valorar mucho más una academia y pueden crecer más rápido. Esos son los contrapuntos que se hacen en el proyecto. Estoy totalmente de acuerdo. No es para que llore, es para que trabaje. No, no es por eso. ¿Entonces? Es que la canción realmente es algo que me toca en este momento. Tómelo como la canción más difícil de su vida. Si la toma como una canción que se sabe, está jodido. Una vez más se lo digo. Acepta el reto. Sí. Y hay mucho trabajo esta semana. Así es que, chicos, lo siento. Tienen que trabajar como unos leones. Así se va. Sí. ¿Algo más? Nada. ¿Seguro? Dijo que no agradeciéramos, pero agradezco que nos exija porque... De esto se trata de exigirnos y tener gente que nos esté también exigiendo. Porque si no, no vamos a crecer y nos vamos a quedar ahí. No hay más. A mí también no me gusta que me den el 100, por cierto. Por si lo piensan. A mí nunca me ha gustado que me den el 100. Porque creo que el día que a mí me den el 100, uno cree que ya llegó a la cúspide. Así suele pasar, ¿eh? Pero cuidado. Consciente puede estar claro de que no te gusta e inconscientemente sí. Y ahí está el problema. Porque esto no te deja salir acá. Eso es lo que no podemos permitir. No ustedes se lo pueden permitir. Y cuando salgan de aquí y estén solos, haciendo su equipo de trabajo, ¿qué va a hacer entonces? ¿Quién te va a presionar para hacerlo mejor? ¿Quién te va a dar un feedback? ¿Ya me entiendes? La gente que tú contrates para que te ayude a hacer esto y esto y esto. ¿Qué te va a decir? ¿Esto está mal? ¿Señor que me paga? ¿Qué te va a decir? ¿Ya me entienden? Ustedes tienen que estar con doble cachucha para poder sacar adelante las cosas y darse cuenta de cómo va. Si no, te van a doblar y te vas a estrellar. ¿Estamos? Sí. A rompérsela entonces. Vamos. Mañana nos vamos a ver y vamos tomando en cuenta cosas. Gracias, director. Cuídense. Gracias, director. A darle. No, 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 no